nueva aventura de pesca mis amigos nueva aventura de pesca vamos a buscar por aquí un punto de pesca vamos a pescar con samuelito el lagarto seguimos avanzando a los puntos de pesca aquí por allá vamos no más cerca ahí está el camino harto mosquitos harto mosquitos por aquí hay a full estoy cansado aquí estamos mis amigos en un punto bueno de pesca que hay una barbaridad de viejas coloradas mis amigos hay cualquier cantidad de viejas coloradas conocidas como vantes este lugar aquí hace tiempo que no lo hemos venido a pescar vamos a ver qué es lo que logramos capturar el día de hoy con mi panita samuelito bastidas más conocido como el lagarto es reclamado es reclamado el lagarto ahí está fila mis amigos de pesca y versión y locura hoy le vamos a dar con diferentes capturas a las viejas coloradas la sabaleta vieja azul este tilapia lo que se nos aparezca mis amigos miren esta hermosa tilapia super que grande super que bonita aquí estamos con una hermosa captura mis amigos vean miren esta hermosa tilapia super que grande super que bonita dar gracias a dios se nos vino aquí cerquita andamos con samuelito, samuelito anda por el lado de allá y yo por este lado ya hemos rodado un buen pedazo en busca de las tilapias y en busca de las viejas coloradas pero recién se deja encontrar ahorita mis amigos ahorita recién se deja encontrar miren esta hermosura miren amigos vean qué hermosura de tilapia blanquita azul hermosa mis amigos bueno seguimos con más capturas mis amigos seguimos buscando las capturas para lograr tener muy buenos resultados amigos y compañeros de pesca diversión y locura ahí estamos con el lagarto en acción aquí tenemos un cuartecito mis amigos vean calidad de pescadito un bonito vante, un bonito vante un cuartito más necesito de un cuarto hasta ese librito un cuarto más o menos miren esta delicia que tengo hoy de captura con carlos fernández bejarano qué belleza ahí es la chonta de la golgonda bueno seguimos, seguimos dándole está duro por aquí pero ahí vamos lo importante es que estamos ahí tratando de hacer algo una captura mis amigos de una vieja colorada vieja colorada un bantecito ahí lo vemos presente ahí está Samuelito bastido al fondo todo bien Samuelito esa es está dura, está dura la batalla el día de hoy mis amigos ya cuando estás que ya no soportas los mosquitos vea ya lo que quieres hacer lo único que quieres hacer es caer al agua nomás tirarse al agua harto mosquitos cayó el lagartito la ola de la ola de la ola de la ola y ahora que hago yo aquí arriba ya me dio mielo ya me dio mielo ya me dio mielo ¿mielo? si a mojarme es que hay aquí una rama que no me deja botar ya que no me quería mojar mis amigos pero sin embargo ya toca vamos abajo 1 2 3 está fría el agua, está fría está fría el agua seguimos mis amigos aquí en la pesca este tramo de aquí no lo hemos podido grabar pero sin embargo Samuelito ha tenido muy buenas capturas yo solamente aquí en este tramo he capturado un solo boca chiquito pequeño un lamponcito nada más pero Samuel ha hecho buenas capturas en este tramo él venía por el lado de allá yo venía por aquí en medio pero miren vean unas bonitas capturas se ha hecho Samuelito se ha hecho capturas aquí de 3 viejas ¿no? 3 viejas coloradas 3 viejas coloradas y 2 bocachicos vean un bocachico bonito bien pegado y el primero mis amigos el primero que no lo van a querer creer se le arrancó allá abajo y se le fue cosa que ahorita lo que ya nos vamos a saltar aquí viene y lo encuentra ya el man con la panza virada para arriba a pique en el agua eso sí se llama suerte mente positiva dice lagarto lo bueno es que el día nos vamos a repartir los pescados eso lo bueno bueno seguimos vamos a otro puntito a ver si que logramos hacer otras dos capturas el último punto estamos en el otro punto de pesca está Samuelito ya arreglándoselo a los pescaditos a combatir otra vez con un chonta a combatir a otra vez a otra a otra sumergida aquí mis amigos vean que belleza que estamos con mis capturas y ya Samuelito está ahí con la suya vamos a ver que logramos aumentar aquí la última de pronto si desean que les regalen un poco de mojito avisen nomás que hay hartísima aquí seguimos mis amigos con más capturas vean una captura de una bonita viejita colorada ya capturé también un bocachico un bonito bocachico y seguimos aquí ya les mostramos todas las capturas de amigos de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad la linda sabaleta y están digas y hay bastante solamente está mariscas ya voy a ver si descargó el último tiro y muy larga la fe tengo miedo que se pegue contra un palo bueno voy a ver voy a ver que vamos a ver acompañarme vamos a pique un poco 2 4 2 2 2 3 4 3 4 4 a como pudieron ver amigos para poder explicarles bonito hay bastante solamente que yo disparé un boca chico pero no se abrió la lengüeta y a lo que se salió un lamponcito así bonito y a lo que venía saliendo si vieron la cantidad de damas que había bastante finalizando la pesca del día de hoy con harto mosquitos mis amigos pero dar gracias a dios muy bonita la pesca el día de hoy con aquí como en samuelito que se está preparando ahí hemos terminado una pesca más de hoy aquí con harto mosquitos y las amigas pesca y versión de locura dale like comparte los vídeos apoyarnos al 100% en otra ocasión tendremos más capturas estamos con samuelito bastidas alias el lagarto aquí estamos con las capturas compañeros miren vean que están las capturas que belleza vea boca chico vieja colorada boca chico quita la boca chico vea qué belleza y unas viejas coloradas bonitas por ahí acá están varias coloradas y aquí está una tilapia grande que ya está hasta blanquino salamaña ya son como las cinco verdad como las cinco de la tarde mis amigos bueno pues compañeritos con esto sería hasta una próxima oportunidad